Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy vengo bien emocionada y muy muy feliz porque esta compañía Nova Beauty me acaba de enviar sus productos y bueno, vamos a comenzar con el paquetito y lo primero que yo recibí y saqué de él fue esta hermosa tarjetita con las palabras muy dulces y bonitas que ella pues me estuvo enviando, así que esas palabras yo ya me las guardé en mi corazón. Y bueno, vamos a comenzar con los productos. Chicas, miren esto. Yo nunca había visto pues así que vinieran en estas bolsitas. Me impresionó mucho, se me afiguró mucho así a las bolsitas del maquillaje. Es una bolsita plástica. Me encantó porque la bolsa es completamente negra. Esto me gustó muchísimo, el logo de ella porque es bien moderno. Este rosa me encanta, hasta provoca comérselo. La verdad que me encantó mucho el empacado, la envoltura. Se me hizo algo muy moderno para cualquier edad. Las bolsitas se me hicieron muy cómodas. La bolsita es muy resistente. Como pueden ver es un plástico pero muy muy... no se rompe fácilmente. Miren, yo estoy haciendo fuerza y nada, no le pasa nada. Me gustó esta presentación porque, miren, las bolsitas se paran muy cómodamente. Tú las puedes tener así. Son fáciles de llevar. Si vas a domicilio, ya no llevas ahí tus botes, ¿verdad? Los puedes llevar así de esta manera. Me gusta porque no se contamina tan... no se nos contamina el acrílico. Miren, esta es la bolsita y vamos a comenzar probando el tono. Miren qué hermoso aquí al enfrente. Está todo transparente y uno puede apreciar el tono del acrílico. Y pues es fácil encontrar así cada color. Vamos a comenzar con su rose gold. Las bolsitas se abren así muy cómodamente. Bueno, yo aquí tenía estas botellitas. Son rápido. No tira producto. Miren, como pueden ver, no tire nada de producto. Ya que llené mi botellita, simplemente voy y lo sello. Traí unos dientitos como de Ziploc, así, pero pues el producto de estas bolsitas son bien resistentes. Entonces, ya deposité mi acrílico aquí y voy y guardo mi bolsita en el lugar que yo quiero, ¿verdad? Tener el acrílico. Bueno, también Nova Beauty me estuvo enviando su monómero. Me llegó muy bien envuelto, como debe de ser, para... Pues si se llega a tirar o algo, pues ellos lo empacan muy bien para que te llegue muy bien a tu comodidad de tu casa. Bueno, voy a olerlo. Bueno, chicas, porque es una de las cosas que yo siempre me fijo, obviamente, en el monómero. Yo, como ustedes ya saben, yo uso mucho Mia Secret. Me gusta, pero sí huele muy fuerte. Si tú has comprado los productos de Nova Beauty, o si los piensas comprar, te voy a decir una cosa. Huele, pero no va a ser tan exagerado como el olor que tiene Mia Secret. Eso sí te lo garantizo. Y si no, vienes y me pones aquí, o las chicas que ya los han comprado, porque yo he visto ya varias chicas que ya usan los productos de Nova Beauty, me darán la razón, no huele, no tiene olor muy fuerte, no tiene. Vamos a comenzar aplicando su tono Rosgol. Bueno, se levantó muy fácilmente. Y aquí pues ya lo voy a estar aplicando en toda, toda la uña. Les tengo que volver a decir que el monómero no huele, chicas. Estoy bien sorprendida porque yo sí batallo mucho con el olor a monómero. El de Mia Secret, pues sí huele, ustedes saben, pero es muy bueno. Y por eso pues yo lo seguía comprando, pero este me gusta porque pues no huele. Bueno, como pueden ver, muy manejable color. Trae un, es rosa, pero trae un destellito doradito así, muy muy bonito, muy finito. Ahora le voy a ir a ver el color. Le vamos a seguir y vamos a aplicar esta otra perlita para así, a completar el color en la uña. ahora llevo la perlita hacia atrás para que no me quede esa esta partecita con estas dos divisiones a completo toda mi uña con esta otra perlita y así de fácil y sencillo me gustó mucho el destello chicas lo podemos usar para la uña completa para un cover, para lo que ustedes quieran un tono muy combinable y ahorita voy a dejar secar para que vean ustedes como luce ya, ya se quitó el color bueno chicas dejamos secar y vean ustedes que brillo tan bonito deja este acrílico hasta por una técnica rusa no se, se me hizo muy muy bonito y muy especial para una novia y la verdad no se aprecia tanto pero en la cámara pero tiene un brillo muy muy bonito así que por si les gusta este fue el tono rose gold precioso chicas y bien elegante su color pasaremos a usar este tono sparkle pink lo volvemos a abrir y bueno levantamos la primera perlita es como un baby pink un rosita muy muy tenue muy claro pero trae ese destello y pues es un acrílico que realmente se puede usar con cualquier color porque pues a todo pero les voy a decir una cosa que que el destellito miren muy fácil de aplicar cuando es aplicado se mira verde y ese glitter ese brillito a mi no me gusta y este como que tiende a ponerse moradito rosadito así pero no agarra tanto ese tono verdoso aplicamos esta última perlita hacia área de cutícula y se barre hacia la punta para dejar el tono sin estas dos divisiones vamos a dejar secar este acrílico deja un poquito de transparencia como les digo es un tono que se puede combinar se puede usar como cover pero mi recomendación como yo siempre les he dicho con los tonos así de colección es encapsular con acrílico cristal tú puedes aplicar tu basecita así y nos ahorramos pues estos productos así de colección y bueno dejé secar completamente a sparkle pink y así es como queda chicas les diré que no se aprecia tanto el color pero ni el brillo pero está bien brillosito este acrílico y es un color que te va con todo con lo que tú le quieras poner porque trae brillo holográfico así que nos combina con cualquier color lo puedes estar utilizando como cover muy manejables muy muy brillantes y bueno vamos a seguirle con opal opal lo que yo he mirado del instagram de ella lo que yo he mirado que es uno de los acrílicos más populares que ella tiene y ahorita lo vamos a probar para que vean ustedes pues como queda aplicado bueno vamos a levantar el color yo creía que era que era completamente sólido y no chicas trae mucho destello mucho glitter más bien en el color y también una textura muy manejable muy muy fácil de aplicar si miren chicas trae diferentes cortes de un glitter holográfico pero parece a la de ángel pero no es la textura obviamente no es la misma pero que bonito queda chicas yo creía que iba a ser sólido es que en el empaque como puedes ver se ve así así que no se alcanza a distinguir este glitter que trae entonces este sopal para completar pero pues ni hace falta la verdad aplicar esta otra perlita queda muy muy bonito este color chicas y aparte que es muy combinable y pues se puede llevar y usar muy bien en nada más como estoy acomodada no me ayuda para hacer esto para atrás pero bien facilito lo hice todo en vivo y ustedes van a ver como queda que bonito chicas la verdad me gustó mucho este acrílico con una capita así bien delgadita tú le puedes dar el grosor adecuado a la uña con acrílico cristal y así te ahorras mucho de este producto te lo recomiendo mucho chicas el rosgo también me gustó mucho pero este me dejó impactada que bonito queda y ahorita lo vamos a dejar secar para que ven ustedes como queda ya sequito el color y bueno mis chicas ya dejé secar por completo opal y como pueden ver hermoso este pues este color queda como una piedrita pero no es piedrita y no sé chicas está bien bonito miren como brilla no queda como ángel no sé no queda para nada verdoso muy combinable muy especial un acrílico muy especial y para esta navidad la verdad queda muy muy bonito aplicado muy manejable como todos los demás acrílicos así que este es opal ahora nos vamos ahora nos vamos a pasar con la última bolsita y este tono es dice holo o holo no sé y es de glitter aquí se puede apreciar la textura de este acrílico y bueno empezamos a levantar la primera perlita y lo vamos a aplicar trae vienen bien cargados chicas trae mucha decoración en tono plateadito me gustó esas rueditas que trae chicas y también pues es un tono como es holográfico nos combina con cualquier tipo de de color aparte para esta navidad pues se puede llevar y usar con pues todos los colores así que este hermoso y brillante acrílico es el holo de de Nova Beauty y bueno mis chicas entre los productos también Nova me estuvo enviando su gel UV y lo vamos a usar para que vean ustedes como es que queda la botellita pues es igual chicas muy bonita la presentación como pueden ver la botellita viene con esta textura mate se me afigura que es de 15 mililitros de muy buen tamaño el frasquito pues como normalmente vienen la mayoría de de los gels como pueden ver chicas agarra un tono más brillante miren que bonito luce miren que precioso trae mucho destello de color vean hasta con rosa miren por el palito de del de de la práctica donde los estuve aplicando que bonito se vería con un tono así rosadito y con todos los colores tú lo puedes aplicar y bueno llevaré mi gel UV por 60 segundos a curar a la lámpara UV y bueno mis chicas ya lo llevé a curar y no deja capita de inhibición eso sí se los aseguro no no ocupa limpiarse y bueno Nova también me estuvo enviando su prep y su primer y pues son productos que vamos a tener ya en el canal para estarlos usando muy bonita la presentación como pueden ver a mí me enamoró chicas la presentación color rosa no sé y son productos que me verán usar ya aquí en mi canal y chicas quise dejar para lo último estos hermosos productos chicas me estuvo enviando este también es otro de los productos muy populares en su línea y es un aceitito para cutícula chicas pero vean ustedes el destello doradito que trae en él yo lo usé porque pues era una de las cosas que yo esperaba que ella me enviara porque yo ya le había echado el ojo la verdad a este hermoso producto me gustó la brochita el aplicador así es en brochita lo hace muy cómodo huele chicas trae un olorcito muy bonito muy especial me gustó mucho la verdad muy un aroma muy de salón así me gusta como muy como les diré como muy profesional así hidrata pero claro que hidrata no te queda grasoso este aceitito aplicado como hidrata mucho pues te va a durar verdad por mucho tiempo así que yo fascinada verdad de poder tener este hermoso producto también pues para pues para mis videos y para estarlo usando bueno por último les quiero compartir ya por último como les digo esta hermosa cajita que me envió este se llama Aurora Fine Glitter es un acrílico viene es un glitter perdón viene completamente selladito miren chicas de esto yo les hablo no es un acrílico no es un glitter que te deja un destello como les diré miren chicas wow que miren vean ustedes para nada verdoso está bien bonito la textura está medio gruesa me gusta miren chicas que hermosa que hermoso el brillo este glitter lo voy a dejar yo así en crudo si lo llegas a comprar te recomiendo que lo dejes en crudo porque por decir viene una clienta que quiere andar lujosa como digo yo tú le das un baño con el efecto azúcar en una uña y así se te va viene otra clienta que quiero unas uñas rojas o rosas o moraditas y en mi dedito anular quiero un glitter agarras tú un poquito y le echas acrílico el doble de acrílico para que sea más fácil la aplicación y lo encapsulas y listo por eso te digo que te recomiendo que lo tengas así yo así lo voy a tener porque a veces cambiamos a veces se nos antoja un efecto azúcar o lo que sea ya tenemos a la mano es el glitter verdad me gustó te lo recomiendo mucho me siento honestamente muy bendecida por todo lo que pues se me envió y les voy a dejar un cupón chicas de descuento por si quieren ir a pasar a a Nova Beauty les voy a estar dejando el link también de esta hermosa compañía por si quieren ir a mirar los productos te ofrecen muy buenos productos todo muy delicadito muy muy finito muy especial la verdad chicas y pues todo se lo grabé en vivo en cuanto lo abrí me llegó yo lo quise grabar porque fue algo bien especial y y estoy bien agradecida así que los links el cupón de descuento va a ser de 10% de descuento solo ingresa la palabra ahí va a estar cupón de descuento y ya puedes ingresar verdad cuando ya estés pagando tu orden mayas y automáticamente te harán tu descuento en tu compra y el link de Nova Beauty también estará en mi cajita de información así puedes ir a buscar es Nova Beauty pero para que te vayas directo pues puedes mirar mi cajita de información ahí estará el link de esta hermosa compañía y también la puedes seguir en Instagram como Nova Beauty ahí luego está también ella y me dejan en los comentarios que producto fue su favorito por favor los quiero muchísimo y nos vemos en los próximos videos bye